Bienvenidos al taller de inteligencia artificial y marketing digital que personalmente tenía muchas ganas de impartir. Voy a hacer esto un poquito más grande para que lo veáis ahí bien bien. Genial. Pues como os decía, este workshop de inteligencia artificial que hemos querido titular ¿Cómo aprovechar toda la inteligencia artificial para potenciar nuestras estrategias de marketing digital? Me gusta mucho este workshop que vamos a vivir juntos porque la intención con la que lo hemos hecho desde Alde Business School es como una apertura de ojos. ¿Vale? Últimamente estamos viendo muchísimas noticias sobre inteligencia artificial, está como muy de moda, sale en televisión, se habla muchísimo, pero hay muchas veces que no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Y sobre todo, cómo podemos adaptar toda esta inteligencia artificial a nuestras estrategias de marketing digital. Nosotros que nos movemos en ese mundo de marketing digital, no sabemos hasta qué punto la inteligencia artificial es un gran aliado, es un gran enemigo. Seguramente para muchos sea un gran desconocido y de ahí nace este workshop de inteligencia artificial. Lo que buscamos desde Alde Business School es que cuando terminemos, pues nos vayamos con una idea bastante clara de cómo puede potenciar la inteligencia artificial. Todo lo que hacemos en marketing digital, ya sea con nosotros mismos, con nuestros clientes, en nuestro entorno de trabajo, etc, etc. Y sobre todo, que nos vayamos también con una idea clara de qué beneficios tengo de aplicar inteligencia artificial a mis estrategias de marketing y qué peligros tengo también. Porque esto no es todo precioso, todo súper bonito, sino que también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial a día de hoy tiene sus riesgos. No es una ciencia exacta, ni mucho menos, tiene sus peligros y tenemos que conocerlos para que una buena voluntad como es la de acoplar la inteligencia artificial a nuestro día a día, pues no nos salga mal y nos encontremos con un problema de dimensiones amplias. Os explico cómo va a ser este workshop. Vamos a ir adentrándonos poquito a poco en lo que es la inteligencia artificial y de vez en cuando os haré preguntas. ¿Vale? Las respuestas las tendréis que compartir conmigo en el apartado de preguntas, donde habéis puesto vuestro país de procedencias y se escuchaba bien cuando os lo ha preguntado mi compañero Ángel. Pues ahí iremos poniendo las respuestas que vayan saliendo, ¿vale? Las preguntas que os vaya diciendo. Y luego al final, al final del todo, he reservado unos minutos para poder atender todas las preguntas que queráis plantear, con lo cual guardaros las preguntas hasta el final y al final las repasamos todas y prometo no irme de aquí hasta que todas las preguntas estén perfectamente contestadas. Así que guardaros las preguntas para el final y mientras tanto poner en el apartado de preguntas solo las respuestas a aquellas preguntas que os vaya haciendo yo a lo largo de este workshop, ¿de acuerdo? Así que espero que lo aprovechéis muchísimo, que os guste mucho porque desde Alde Business School hemos puesto muchísima ilusión y mucho trabajo en hacer este workshop porque realmente perseguimos que sea primero de calidad, primero de calidad, obviamente, pero luego que sea muy provechoso, muy beneficioso. Es decir, que si mañana nos preguntan qué tal nos fue nuestro workshop de inteligencia artificial, sepamos todo lo que hemos aprendido, seamos capaces de aterrizar todo lo que hemos aprendido y tengamos una noción bastante más cercana de lo que es la inteligencia artificial, su parte buena, su parte menos buena y cómo todo esto puede beneficiar en nuestras estrategias de marketing. Así pues, empiezo con un dato que siempre me gusta mucho empezar con datos porque yo soy de datos. Una encuesta de Salesforce, que sabéis que es un gigante del CRM, señala que el 52%, o sea, el 52% de los profesionales en marketing ya están usando la inteligencia artificial, ¿vale? Más de la mitad ya está usando la inteligencia artificial. Y un 28% adicional están planteando seriamente incorporar la inteligencia artificial a lo largo del 2023. Fijaros que la inteligencia artificial se está convirtiendo en muy poco tiempo en un gigante y en algo tan grande y casi casi tan obligatorio que en 2024 estamos hablando de que cerca de un 80% de los profesionales de marketing ya van a estar con elementos de inteligencia artificial en sus estrategias de marketing diarias. Algunos en una mayor escala, otros en una menor escala, porque ahora lo iremos viendo, la inteligencia artificial no es para todos los tamaños de empresa y para todos los sectores. Hay sectores y tamaños de empresa que se van a beneficiar mucho de la inteligencia artificial y habrá pequeñas empresas o medianas cuya magnitud pues les haga no poder aspirar a mucho de la inteligencia artificial porque ahora mismo es verdad que la inteligencia artificial pues económico-económico no es y dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos pues tendremos un presupuesto u otro. Hasta cierto punto es relativamente económico tener acceso a ciertas cositas de inteligencia artificial, pero cuando queremos ponernos muy exigentes y pedirle algo más o meternos en una estructura un poquito más compleja, la inteligencia artificial se convierte en un presupuesto solo al alcance de las grandes corporaciones. ¿Qué es lo fundamental de esta suma de inteligencia artificial y marketing digital? Por un lado, tenemos que tener clara que nuestra base, nuestra base de estructura, nuestra base de estrategia, tiene que ser mi valor de producto y mi elemento referencial. Chicos, chicas, voy a ser muy claro, la inteligencia artificial no hace milagros. La inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a alcanzar un estatus de marca, unos objetivos de venta, un posicionamiento, una rentabilidad, pero la inteligencia artificial no hace milagros. Es decir, si yo no sé cuál es mi valor de producto y no sé cuál es mi elemento diferencial, por mucho dinero que me gaste en la inteligencia artificial, nunca voy a conseguir mis objetivos. La inteligencia artificial de por sí no hace nada. La inteligencia artificial obedece unos patrones que nosotros le vamos incorporando, luego lo vamos a ver poco a poco, pero nosotros tenemos que trasladarle unas pautas a la inteligencia artificial para que la herramienta se vuelva 100% funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que ser plenamente conscientes de cuál es nuestro valor de producto. Y chicos, el valor de producto no es que mi producto vale 99,95 dólares. El valor de producto es el beneficio inmediato que se lleva alguien cuando compra ese producto. Lo que llamamos el dolor. En una estrategia de marketing siempre hay un dolor que intentamos subsanar en el usuario para que ese usuario vea como necesaria la compra de nuestro producto. Cuando nosotros, por ejemplo, pues tenemos, nos gusta mucho hacer running, por ejemplo, nos gusta mucho salir a correr y hacer deporte. Pero observamos que cuando pasamos de ciertos kilómetros las rodillas empiezan a dolernos, tenemos problema en las caderas, nos suelen dar calambres y no disfrutamos 100% de nuestra pasión que es hacer deporte, salir a correr. ¿Cuál es el valor de producto de esa zapatilla que me quiero comprar? Pues realmente que esa zapatilla tenga una tecnología y tenga un material que haga que yo saliendo a correr 10, 15 kilómetros todos los días no me duela nada y pueda disfrutar de esa actividad. El valor de producto, ese beneficio inmediato, es que cuando yo me pongo estas zapatillas sé que voy a salir a correr y sé que va a ser 100% placentero. Ese es el valor de producto. Cuando nosotros vemos un valor de producto 100% bueno, tendemos a no ver tanto el precio. Es decir, cuando yo estoy delante de una zapatilla que pueda hacer que me reenamore de correr porque no me va a doler nada y esa zapatilla, imaginaos, vale 190 euros, yo no veo tanto el valor económico sino el valor de producto, es decir, el beneficio que me va a dar inmediatamente ese producto a mí, ¿vale? Y luego tenemos que tener claro, junto al valor de producto, ¿cuál es nuestro elemento diferencial? ¿Qué nos diferencia del resto de zapatillas, por seguir con el ejemplo, que se venden en el mercado y que seguramente sean más o menos igual que la zapatilla que vendemos nosotros? El elemento referencial o elemento diferencial puede ser el diseño, puede ser una tecnología exclusiva, puede ser lo que sea, pero necesitamos conocerlo. Si nosotros pretendemos que la inteligencia artificial tome decisiones por su propio impacto y no le inculcamos cuál es nuestro valor de producto, cuál es nuestra filosofía de marca y cuál es nuestro elemento de referencia, la inteligencia artificial no va a dar ni de lejos con lo que nosotros queremos conseguir. Así que, chicos, lo fundamental es empezar por la base y saber cuál es nuestro valor de producto y cuál es nuestro elemento referencial. Solo así nos garantizaremos que la inteligencia artificial se adapte 100% a lo que estamos buscando. Cuando hablamos de estrategia, y aquí en esta estrategia ya empezamos a introducir elementos de inteligencia artificial, nosotros tenemos cinco puntos clave. Y si somos de marketing, estos cinco puntos no los conocemos seguro. El primer punto es el objetivo, ¿qué quiero conseguir? Pero, chicos, el objetivo no es quiero vender. Eso no es un objetivo. Yo siempre digo, y es una frase que me gusta mucho, que la venta no es un objetivo. La venta es una consecuencia de que todo lo que hagamos esté bien hecho. Para mí la venta no es un objetivo. Para mí un objetivo es seducir al usuario, ganar a la competencia, implantar en el usuario o en el cliente potencial una buena imagen de mi empresa o de mi producto. Ese puede ser mi objetivo. Luego, por supuesto, después del objetivo tengo que saber qué cliente potencial está detrás. Es decir, ¿cuál es mi target? Si es un hombre, si es una mujer, si es de mediana edad, si es más joven, si es más viejo, si vive en un gran centro urbano, si... Es decir, ¿quién es? Hacer como cuando veíamos la serie de CSI, que a mí me gustaba mucho, CSI Las Vegas y CSI Miami y todas estas, que hacían un dibujo del asesino, pues este target tiene que ser el dibujo de nuestro cliente ideal, por así decirlo. Hacer un retrato robot de cómo sería ese cliente potencial para poder impactarle al 100%. Si unimos nuestro objetivo con nuestro target, con ese cliente potencial, ¿qué nos queda? La comunicación que queremos que haya con él o con ella. Es decir, mi tono. ¿Cuál es el tono que yo quiero que haya en esa comunicación? Quiero que sea un tono serio, un tono informativo, un tono educativo, un tono informal. Necesito también contar con un formato. ¿Qué estructura? ¿Qué texto? ¿Qué tipo de imagen? ¿Qué tipo de composición? ¿Qué tipo de vídeos? ¿Qué tipo de mensajes? Etcétera. Es decir, si yo ya sé lo que quiero conseguir y tengo el dibujo de mi asesino perfecto, yo lo que necesito saber es cómo quiero hablar a ese usuario. Fijaros, hay un ejercicio muy fácil que es pensar cómo le hablamos a nuestro padre, cómo le hablamos a nuestro hijo y cómo le hablamos a nuestra pareja. Hablamos de una manera diferente. Yo no hablo a mi pareja como hablo a mi hijo. Y no hablo igual a mi padre cuando quiero pedirle dinero que cuando hablo con un cliente para rescindirle el contrato. No tenemos la misma comunicación. Instintivamente, nuestra comunicación se vuelca con el objetivo que queremos conseguir. Cuando vemos a un amigo triste, nuestra comunicación se vuelve empática. Queremos animarle, queremos dejarle de ver triste. Nuestro objetivo es que pierda esa tristeza y esté un poquito más alegre. Con lo cual, nuestro tono, nuestro mensaje es diferente. Si los que estamos tristes somos nosotros, nuestro tono y nuestro mensaje será triste y seguramente recibamos mensajes que en ese momento no tengan nada que ver con lo que nosotros sentimos. Es muy importante esto porque a menudo en marketing tendemos a ignorarlo. El objetivo pensamos que es vender. El target o audiencia o ese cliente potencial pensamos que puede ser cualquiera y realmente no todo el mundo está interesado en nuestro producto y, por supuesto, no todo el mundo necesita nuestro producto. Y luego no podemos lanzar un mensaje en un formato y en un tono genérico. Imaginaros, os pongo otro ejemplo. Queremos vender una zapatilla súper bonita, con diamantitos, dibujos, una edición limitada. ¿Cómo le vendemos esa zapatilla a una persona? Pues dependiendo de la estructura y de la situación que tenga esa persona. Esa zapatilla se la tengo que vender con un mensaje a una chica de 18 años, se la tendré que vender con otro mensaje y otro tono a una chica de 30 y, por supuesto, se lo tengo que vender con otro tono y otro mensaje a una señora de 60. Es decir, adapto mi mensaje para que la persona que tengo delante entienda el valor de mi producto. Si yo suelto un mensaje con un mismo tono y un mismo formato y que cada cual entienda lo que quiera, me estoy arriesgando a que un 60% de mi cliente potencial no sienta que me estoy dirigiendo a él. Y esto es un problema. Por eso quería empezar hablándoos de esto, de la estructura base, de lo que no podemos olvidar o pasar por alto, porque si no, luego, por mucha inteligencia artificial que queramos introducir, no vamos a tener los resultados que esperamos. Y, por último, dos puntos también muy importantes. El primero, la competencia. Tenemos que saber quién es nuestra competencia. No para copiar y pegar todo lo que hace la competencia, porque eso tampoco es bueno, tampoco es una buena idea, pero sí necesitamos saber quién es nuestra competencia, por qué está vendiendo más que nosotros, qué están haciendo ellos que me puede beneficiar a mí, porque si nuestra competencia está vendiendo más que nosotros, es que algo han hecho bien. Y si algo han hecho bien, pues si saco una conclusión, igual esa conclusión también me ayuda a mí. Y, por último, tener claro que necesitamos invertir. Y aquí, cuando hablamos, chicos, chicas de inteligencia artificial en marketing, lo de la inversión es fundamental. No podemos pretender introducir elementos de inteligencia artificial en nuestro día a día de marketing digital a coste cero. No funciona. No va a funcionar. Así que nuestra estrategia, que se compone de un objetivo, que acordaros, el objetivo no es la venda, es la consecuencia, de nuestro cliente potencial, de esa línea de comunicación con un tono, un formato, un mensaje, nuestra competencia y la inversión. Bien, pues con esto avanzamos. Nuestro objetivo depende no solo de un tiempo de ejecución, sino también de una mentalidad. Fijaros, el timing, que es el tiempo de ejecución, es fundamental. Y más, cuando hablamos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no deja espacio al azar. La inteligencia artificial es algo exacto. Es algo que responde a unos parámetros que yo persigo y que yo le transmito a mi herramienta para que mi herramienta me lo devuelva en calidad y forma como yo se lo he pedido. Pero yo necesito tener una mentalidad un poquito más abierta porque ahora lo veremos. La inteligencia artificial muchas veces falla. Y la inteligencia artificial entiende ciertas cosas que a lo mejor no es lo que yo estoy pensando o lo que yo perseguía. Con lo cual, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que necesitamos un tiempo y necesitamos una mentalidad para que este tiempo nos sirva para medir todo y que esa mentalidad nos sirva también para extraer el 100% de lo que queremos sin caer en errores. Esa inversión es fundamental también, como os decía. Y luego, obviamente, buscar qué estrategias tenemos que ejecutar. Chicos, con la inteligencia artificial se nos abren muchísimas estrategias. Muchas. Muchísimas posibilidades y, sobre todo, muchísimos canales. Cuando nosotros tenemos una inteligencia artificial capaz de dilucidar una ayuda en una estrategia, una detección de canal, una detección de nuestro público objetivo, tenemos una cantidad de información brutal que necesitamos entender y necesitamos orientar. Es decir, antes hablábamos de lo importante que es dar pautas concretas a la inteligencia artificial. Pero es que también es importante que lo que nos devuelve la inteligencia artificial nosotros lo sepamos. Entender, convertir y orientar. Es fundamental porque hay muchas veces que esta información que nos brinda la inteligencia artificial va a ser muy compleja, va a ser muy densa y necesitamos entender toda esa información para poder orientar bien el tiro y no fallar. Esto sería fundamental. Fijaros, os he traído aquí este gráfico que es como una estrategia de inbound marketing donde pasamos de atraer a un público objetivo un cliente potencial a convertirlo, cerrarlo y fidelizarlo. Y me gusta mucho este gráfico porque encontramos a nuestro público objetivo en un momento donde somos unos completos desconocidos para él pero donde vamos empezando a avanzar en ese conocimiento y de ese desconocimiento pasamos a recibir visitas, de esa recepción de visitas pasamos a considerarle ya un lead, considerarle un usuario potencial, de ese usuario potencial pasamos a que sea cliente potencial y en ese momento donde el cliente potencial se convierte ya en cliente es decir, ya ha ejecutado la compra lo que queremos es que sea un embajador de marca, un promotor, un recomendador. Cuando tenemos claro este cuadro podemos empezar a perseguir ciertas cosas de inteligencia artificial porque como vamos a ver ahora en la fase de atracción la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo. Vamos a ver en un breve paso de tiempo que la inteligencia artificial nos ayuda mucho en determinadas estrategias publicitarias tanto en Google Ads como en estrategias de publicidad de redes sociales como en temas SEO ya hay herramientas especializadas de inteligencia artificial que nos hacen esto bastante más llevadero. En la fase de conversión sobre todo cuando hablamos de páginas de aterrizaje de landing page de web o de call to actions de estas llamadas a la acción vamos a ver que ya hay inteligencia artificial desarrollado para esto. Cuando hablamos de un email marketing o un lead scoring o un CRM este customer relationship management que luego vamos a ver lo que es también hay herramientas de inteligencia artificial. Con esto os quiero decir que la inteligencia artificial ha crecido muchísimo en un plazo de tiempo muy corto se ha puesto muy de moda y es muy demandado por el 90% de las empresas a nivel mundial pero necesitamos entender que si para cada elemento ya hay una inteligencia artificial asociada necesitamos conocer el 100% de lo que es esa inteligencia artificial y el 100% de lo que yo puedo obtener teniendo en cuenta que cada elemento va unido a una inteligencia artificial es decir no podemos pretender que haya una inteligencia artificial que nos ayude a todo sino que tenemos diferentes herramientas diferentes elementos que nos ayudan precisamente a esto. Vale. ¿Cuál es la palabra mágica chicos? La palabra mágica es visibilidad. ¿Por qué mi palabra mágica es visibilidad? Porque si estamos en marketing digital lo que queremos ser es que nos vean lo que queremos es atraer tráfico atraer visitas atraer a clientes potenciales conseguir que la gente que no nos conoce llegue a plantearse comprarnos y esa visibilidad es fundamental fundamental si yo tengo un negocio y no es visible ya puedo comprar la mejor inteligencia artificial del mundo que nadie me lo va a comprar necesitamos generar visibilidad y esto se genera a través de estrategias de publicidad a través de buenos contenidos a través de una página web etc etc pero sin esta visibilidad yo no consigo nada si entendemos que la visibilidad nos da ventas que es así es decir cuando yo quiero o invierto para ser visible es porque persigo un incremento de mis ventas persigo un retorno tengo ciertas herramientas como puede ser una línea de comunicación como la que os he comentado antes de tono mensaje formato puedo tener un contenido atractivo que haga que la gente cuando me vea se quede con esa imagen de mí puedo atraer la atención con un tipo de mensaje o un tipo de diseño y sobre todo tengo que perseguir la innovación cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que tener claro también que nos va a exigir un punto extra de creatividad de innovación de perfeccionismo de inconformismo no podemos introducir la inteligencia artificial en nuestra empresa y pretender cruzarnos de brazos al revés la inteligencia artificial es un gran aliado pero va a ser un grandísimo enemigo porque nos va a poner retos y nos va a meter en jaque todos los días con lo cual estas herramientas con inteligencia artificial lo podemos potenciar pero que sepáis que también vamos a necesitar un plus un extra y obviamente vamos a tener también unas obligaciones si queremos introducir la inteligencia artificial en lo que es visibilidad y ventas pues vamos a tener que invertir vamos a tener que hacer estrategias de benchmarking que las estrategias de benchmarking es fijarse en lo que hace la competencia para extraer conclusiones no tanto para copiar exactamente lo que están haciendo sino para extraer determinadas determinados elementos determinados KPIs y poder volvernos nosotros más optimizados ¿vale? otra de las obligaciones va a ser tener en cuenta nuestro DAFO nuestras debilidades amenazas fortalezas y oportunidades ¿vale? cuando nosotros hablamos de DAFO lo que queremos conocer es qué hacemos bien y en qué tenemos que mejorar ¿vale? y esto es fundamental un DAFO va a hacernos ver en dónde tenemos que mejorar para que las cosas vayan todavía mejor y qué oportunidades tenemos delante y sobre todo nos va a hacer detectar algunos elementos que van a aumentar nuestro estatus de marca si nuestro estatus de marca aumenta la percepción que el usuario que ese cliente potencial va a tener de nosotros va a ser más alto también seguro y si queremos visibilidad chicos pues tenemos que hacer estrategias publicitarias es decir tengo que tener clara cuál es mi segmentación cuál es mi ubicación geográfica cuáles son los gustos del cliente potencial qué consultas previas han hecho con qué tipo de contenido interactúan más si tienen diferentes objetivos o buscan solo como una subsanación de un dolor puntual si tengo canales variados y sobre todo qué opina esa gente de mi imagen de marca por mucho que nosotros invirtamos en publicidad si no tenemos una imagen de marca bien asentada no vamos a conseguir absolutamente nada ¿vale? y lo de los canales variados chicos quiero hacer un inciso porque ahora mismo tenemos muchísimos canales tenemos redes sociales tenemos whatsapp tenemos telegram tenemos un montón de opciones a nuestro alcance pero cuidado porque nuestro cliente potencial puede que no estén todos y ahora un poquito más adelante vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos ayuda a detectar esos canales y nos ayuda a detectar determinados patrones que nos pueden ayudar a ver que nuestro cliente potencial está en un canal concreto demandando cosas concretas bien vamos a repasar cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial ¿vale? quiero empezar por los beneficios porque luego veremos los riesgos pero quiero empezar enumerando qué beneficios tiene la inteligencia artificial para mí y por eso lo pongo primero en esta diapositiva para mí un gran beneficio de la inteligencia artificial es que nos brinda una personalización mejorada es decir la inteligencia artificial puede llegar a analizar grandes cantidades de datos hay una vinculación innegable que es la vinculación entre inteligencia artificial y Big Data y obviamente cuanto más datos de usuario tengamos y más mejores estrategias o mejores claves le demos a la inteligencia artificial para analizar esos datos pues entonces vamos a tener más pistas de qué tipo de creación de contenido tengo que lanzar para aumentar mi relevancia y aumentar la probabilidad de conversión esta personalización mejorada hace que todo lo que yo manejo diariamente tenga mejores conclusiones y más acertadas que sin inteligencia artificial ¿vale? esta personalización mejorada quiere decir que toda mi base de datos es una gran fuente de información sin inteligencia artificial pues seguiría siendo una gran fuente de información pero de la que a lo mejor pues podemos extraer un 15% gracias a los procesos de inteligencia artificial nuestro Big Data se convierte en una gran fuente de información de la que extraer por lo menos un 90% de información ¿qué más beneficios tenemos de la inteligencia artificial? pues tenemos que nos brinda una automatización eficiente y recálculo de eficiente la inteligencia artificial nos ayuda a automatizar tareas repetitivas laboriosas y donde se nos va muchísimos recursos tanto de tiempo como económicos como recursos humanos como pueda ser pues enviar correos programar determinados contenidos en redes sociales analizar todos los anuncios y optimizar las campañas de publicidad que esto sabéis vosotros que lleva muchísimo tiempo es una tarea muy tediosa y donde se nos va mucho tiempo y tenemos que emplear muchos recursos pues gracias a la inteligencia artificial uno de los beneficios que vamos a tener es que esta automatización es 100% eficiente es decir no tiene margen de error nosotros programamos o le damos a esa inteligencia artificial una serie de pautas y la inteligencia artificial las cumple a rajatabla con lo cual podemos estar tranquilos porque las cosas que nosotros pautemos van a salir en tiempo y forma como las hemos previsto otro beneficio de la inteligencia artificial es que nuestra segmentación pasa de ser una segmentación estándar a ser una segmentación avanzada ¿qué quiero decir con esto? pues que la inteligencia artificial nos ayuda a que segmentar la audiencia sea una tarea menos tediosa sea algo muchísimo más fluido y sobre todo nos ayuda a a diferenciar ese 100% ese todo en grupos pequeños y específicos en función de sus comportamientos y esto es muy interesante chicos nosotros cuando tenemos un big data que el big data es un todo ¿vale? es un 100% pues utilizamos ese 100% para diferentes objetivos con diferentes estrategias con la inteligencia artificial yo puedo dividir ese 100% en pequeños grupos en pequeños conjuntos y orientar cada conjunto a una estrategia específica de tal manera que mi estrategia pasa de ser una estrategia bien orientada a ser una estrategia 100% efectiva ya que cada conjunto de gente está recibiendo el mensaje que necesita en tanto en cuanto su comportamiento y preferencia así lo indica y por eso recalco esto ¿no? que os pongo al final facilita la entrega de mensajes adecuados a cada segmento aumentando la efectividad de las campañas que os lo decía hace unos minutos cuando nosotros tenemos una línea de comunicación genérica para todo el mundo corremos el riesgo de que haya una gran parte de la población que no sienta que nos estamos dirigiendo a ellos gracias a esta inteligencia artificial esto no pasa porque cada conjunto de gente va a recibir un mensaje que está en el tono en el formato y en la forma que ellos piden y que se ajustan a sus intereses comportamientos y preferencias con lo cual aquí ganamos muchísimo porque todo lo que sería invertir tiempo en analizar grandes volúmenes de datos etcétera etcétera la inteligencia artificial es capaz de hacerlo de una manera muy rápida muy sencilla y sobre todo muy optimizada bueno pues si vamos avanzando nos podemos encontrar con que otro beneficio de la inteligencia artificial es que nos ayuda a predecir tendencias y esto es algo no sé a vosotros qué os parecerá pero a mí me parece una cosa súper interesante y súper provechosa si podemos predecir tendencias podemos predecir cambios de mercado podemos predecir oportunidades de introducir servicios o productos en un mercado antes de que tengan un pico de exigencia por parte de nuestro cliente potencial esto es una ventaja competitiva espectacular como os pongo al final esto le permite a las empresas estar un paso por delante y ajustar sus estrategias para aprovechar al máximo las oportunidades o minimizar la posibilidad de riesgo minimizar los peligros de lanzar algo al mercado pero decir una tendencia chicos es como el paradigma de lo que perseguimos en marketing digital buscamos por un lado nosotros ser tendencia pero por otro lado buscamos no llegar tarde a las oportunidades cuando algo se pone de moda cuando algo se convierte en una tendencia nuestra capacidad de reacción es mínima tenemos que reaccionar en un tiempo récord o la competencia se va a llevar al cliente potencial si logramos implantar bien la inteligencia artificial en nuestra empresa fijaros que podemos adelantarnos a esa tendencia y estar 100% listos para cuando esa tendencia sea una realidad y es algo fundamental es algo que a mí me parece 100% provechoso y que espero que vosotros veáis también igual que yo otro beneficio de la inteligencia artificial es la optimización de anuncios fijaros la inteligencia artificial es capaz de ajustar automáticamente una inversión publicitaria es decir esto es muy importante porque normalmente cuando nosotros tenemos lanzado una inversión en publicidad lo hacemos teniendo en cuenta que pues tendremos que ver casi todos los días un par de veces cómo va esa campaña cómo van las palabras clave cómo va el volumen de tráfico a web cómo van las conversiones y de esta manera la inteligencia artificial automáticamente ya lo hace ya analiza esos datos ajusta la inversión publicitaria para que los días buenos sean mejores y los días malos no sean tan malos de tal manera que nos aseguramos que el rendimiento de nuestra inversión sea muchísimo mejor reduce el desperdicio de presupuesto y mejora nuestro retorno en la inversión y aquí os quiero plantear una primera pregunta chicos me voy a abrir el cuadradito de preguntas y quiero que me contestéis a esta pregunta que os voy a lanzar ¿creéis que la inteligencia artificial puede sustituir a un trabajador a un experto en publicidad digital a la hora precisamente de optimizar estos anuncios? ¿cómo lo veis? ¿creéis que a día de hoy es difícil que la inteligencia artificial sustituya a una persona cuando hablamos de publicidad digital? ¿creéis que es factible? contarme un poco cuál es vuestra visión de esto porque sí que me interesa mucho conocer cuál es vuestra opinión y saber cómo pensáis cómo pensáis de esto me voy a abrir la tabla de preguntas y así me contáis es que he querido haceros esta pregunta porque creo que este beneficio en la inteligencia artificial en lo que a campañas publicitarias se refiere va a ser pues yo creo que está en el top 3 de los mayores beneficios de inteligencia artificial o sea para mí y os puedo asegurar nosotros ya tenemos clientes a los que hemos ayudado a implantar inteligencia artificial en la optimización de publicidad y os puedo asegurar que es una barbaridad es tremendo lo que hace en segundos que nosotros tardaríamos dice Erika tal vez un poco pero no en su totalidad pues Erika yo voy yo voy por ahí tu opinión está muy cerca a la mía yo creo que la inteligencia artificial está muy avanzada pero creo que todavía el factor humano no lo podemos desechar también por la experiencia que tengo con estos clientes que os contaba la inteligencia artificial es un empujón tremendo pero pero seguimos necesitando de de recursos humanos de un equipo dice Joyce todavía no pero reduce al menos el 60% del trabajo totalmente de acuerdo es decir necesitamos seguir teniendo un equipo humano pero es verdad que hay una reducción drástica una reducción brutal de la carga de trabajo con lo cual pues nos permite que esa persona que tiene que estar al frente de esa optimización pues pueda hacer más cosas o pueda emplear menos tiempo Diana en el proceso de optimización creo que si puede reemplazar a una persona en otros aspectos si es importante como en la definición de las campañas comenta Andrés se podría decir algo sobre la falta de transparencia de las herramientas de la inteligencia artificial pues totalmente Andrés de hecho luego cuando veamos los riesgos de la inteligencia artificial lo vamos a ver porque tal y como indicas y tal y como hemos empezado el workshop no es solo todo lo que reluce ¿vale? pero pero sí ¿vale? Luz Adriana dice la inteligencia artificial es un 60% ya que contamos con tanta tecnología que ya todo se maneja digital pues sí seguimos necesitando ese equipo humano ese talento humano pero es verdad que la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo ¿no? a reducir carga de trabajo potenciar esa eficacia y detectar posibles cambios que a lo mejor a nosotros se nos podrían pasar fácilmente ¿no? Elizabeth no puede aún sustituir a las personas porque aunque pueda automatizar muchas tareas no puede reemplazar la creatividad empatía o razonamiento pues Elizabeth 100% de acuerdo con con tu afirmación ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo creo que la inteligencia artificial de momento está lejos de de tener ese plus que representa la creatividad que un ser humano le puede dar a algo o esa capacidad empática o un razonamiento humano de de ver de ver una oportunidad o ver una amenaza ¿no? estoy totalmente de acuerdo contigo Elizabeth las personas a veces necesitan hablar con una persona pues sigo totalmente de acuerdo contigo Elizabeth es así es decir si os fijáis la inteligencia artificial es una ayuda majestuosa magnífica pero necesitamos necesitamos seguir contando con con un equipo humano porque creo que el elemento humano va a tener que seguir estando ahí porque si lo dejamos todo a la inteligencia artificial pues va a sonar nunca mejor dicho muy artificial ¿no? creo que vamos a perder ese toque humano ese toque empático Diego comenta la inteligencia artificial ayuda a nivel de tecnología la interacción entre personas nos ayuda a identificar necesidades latentes de nuestro público pues muy bueno ese matiz Diego me gusta mucho lo que has comentado nos ayuda a identificar necesidades porque es verdad la inteligencia artificial también nos ayuda a identificar necesidades y como hemos visto nos ayuda también a adelantarnos a determinadas tendencias pero es que un equipo humano también identifica muy bien necesidades y sobre todo tiene ese toque humano ese toque empático de adaptar esa necesidad a ese a ese formato o a esa forma que nos va a pedir ¿no? el cliente potencial que es un ser humano también como nosotros o sea que que fantástico y me encantan me encantan todas vuestras respuestas vamos a seguir adelante vale más beneficios cuando hablamos de chatbots y atención al cliente que aquí bastante de vosotros lo habéis dicho en vuestras preguntas que a la gente le gusta ser atendida por gente 100% de acuerdo y yo soy uno de esos yo soy uno de los que cuando tengo alguna incidencia o necesito algo me gusta tener a alguien a una persona que entienda esa necesidad si me atendiera un robot quizá me quedaría frío pero un beneficio en la inteligencia artificial es brindar respuestas instantáneas a preguntas frecuentes que pueden ser contestadas 24-7 vale es decir cuando hablamos de una pregunta sencilla una pregunta que no requiere de la intervención de ninguna persona pues es verdad que este esta inteligencia artificial nos ayuda a que cuando una persona tiene una pregunta pues obtenga una respuesta en un tiempo muy rápido y tenga una atención 24-7 ininterrumpida si un cliente potencial tiene una pregunta un poquito más específica obviamente aquí ya necesitamos necesitamos introducir el elemento humano porque la inteligencia artificial como bien habéis comentado y es una realidad todavía no llega a ese nivel empático cuando hablamos de preguntas frecuentes preguntas de fácil respuesta donde no hay falta que intervenga el elemento humano o el elemento de empatía o el elemento de creatividad obviamente el cliente aumenta su satisfacción reduce la carga de trabajo del departamento de atención al cliente mejora las ventas porque el cliente no tiene que esperar a la respuesta para dilucidar entre comprar o no comprar y obviamente nuestro departamento de atención al cliente puede dedicarse a esas preguntas que sí que necesitan de ese elemento humano y dejar en la mano de la inteligencia artificial la atención al cliente para esas preguntas frecuentes sencillas genéricas pues que perfectamente pueden ser contestadas por un chatbot o lo que sea o sea que ahí es un beneficio quizás aquí cuando hablamos de chatbots y atención al cliente es donde más vemos que no se puede ignorar 100% al equipo humano creo que es un gran ejemplo de que bueno pues yo creo que todavía nos queda un tiempo donde la inteligencia artificial y el equipo humano pues van a tener que seguir conviviendo vale chicos otro beneficio de la inteligencia artificial el análisis de sentimiento y fijaros que cuando estaba escribiendo este análisis de sentimiento me parecía muy importante porque realmente ya tenemos datos que demuestran que la inteligencia artificial puede analizar el sentimiento que hay detrás de un comentario o de una opinión y sobre todo lo bueno es que este análisis es en tiempo real es decir cuando un cliente nos está trasladando un comentario una pregunta o una opinión en tiempo real la inteligencia artificial es capaz de ver en qué sentimiento está ese cliente cuando lo escribe si está enfadado si está neutro si es un comentario positivo si le hemos defraudado y en función de eso adapta la respuesta a ese sentimiento con lo cual me parece que es súper potente porque un cliente enfadado va a obtener una respuesta más tranquilizadora más calmada más pausada y un cliente que esté neutro o contento va a tener una respuesta también adaptada a ese estado emocional que traslada el cliente me parece muy interesante sobre todo que la inteligencia artificial lo pueda hacer en tiempo real ya que nos ayuda muchísimo a adaptar nuestra línea de comunicación nuestro mensaje a ese cliente con esa situación que tiene este cliente acordaros que al principio decíamos no le hablamos igual a nuestro padre a nuestro hijo que a nuestra pareja pues esto es igual no podemos hablarle exactamente igual a una persona que está enfadadísima a una persona que simplemente nos está trasladando a una duda o a una persona que está muy contenta con el servicio y simplemente nos quiere trasladar una opinión pues obviamente la línea de comunicación tiene que ser claramente diferente otro beneficio de la inteligencia artificial la optimización del contenido gracias a nuestra inteligencia artificial que es la encargada de leer y medir todo lo que estamos haciendo pues la inteligencia artificial lo que nos va a decir es oye este contenido ha funcionado mejor que este este título va a funcionar mejor que estos otros nos ayuda a escribir las descripciones a detectar palabras clave y todo esto en suma nos va a ayudar a mejorar la visibilidad en motores de búsqueda y aumentar nuestro tráfico orgánico fijaros que la inteligencia artificial ya no es solo que optimice campañas publicitarias es el que también nos ayuda a optimizar nuestros contenidos a adaptar títulos palabras clave para que todo sea mucho más rentable me parece también buenísimo otro beneficio que es verdad que a lo mejor nos puede costar un poquito más aceptar por este debate que hay últimamente de inteligencia artificial contra personas que parece que nos estamos enfocando en que la inteligencia artificial es el malo de la película y va a romper puestor de trabajo cuando yo creo que realmente todavía no es así pero un beneficio de la inteligencia artificial es que reduce errores humanos hay muchas tareas que pueden ser automatizadas pero donde si a lo mejor automatizamos o las automatiza un equipo humano pues puede haber errores a ver no somos perfectos y hay muchas campañas en marketing o muchas optimizaciones de contenido que no salen 100% como tienen que salir pues porque nos hemos equivocado o no hemos sabido leer un dato o no hemos sabido entender una métrica estas cosas pasan y nos pasan todos los días y no pasa nada la inteligencia artificial nos ayuda no solo a detectar esos errores sino también a reducir el número de errores porque nos ayuda a interpretar todo eso para que a la hora de orientarlo vayamos por mejor camino otro beneficio es el análisis de datos avanzado antes os decía la increíble comunión que existe entre la inteligencia artificial y el big data cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial con un gran volumen de datos lo que tenemos es una fuente de información brutal que si segmentamos por cliente potencial o en pequeños conjuntos de personas lo que vamos a lograr es identificar conjuntos de personas por tendencias por patrones y por gustos de tal manera que la emisión de mi mensaje vaya 100% enfocada a esa persona que ya se está planteando algo pues porque haya demostrado tener un patrón o una tendencia que le vincula con nuestro producto o nuestro servicio bien antes de pasar a riesgos me gustaría trasladaros otra pregunta y la pregunta es ¿qué creéis? ¿hay más riesgos o más beneficios cuando hablamos de inteligencia artificial? ¿qué pensáis? si queréis os lo pongo más fácil vamos a dividirlo en tantos por ciento ¿qué porcentaje creéis que es beneficioso? ¿y qué porcentaje creéis que puede ser un peligro potencial? es difícil que los beneficios de la inteligencia artificial alteren la gobernanza de la empresa eso más que más que un fallo de la inteligencia artificial sería un fallo de la cúpula de esa empresa ¿vale? porque acordaros que somos nosotros los que tenemos de momento la sartén por el mango y los que podemos analizar todo ¿vale? con lo cual si después de implantar inteligencia artificial vemos que hay un hay una alteración de la gobernanza de nuestra empresa pues es más problema nuestro o fallo nuestro que al revés ¿eh? yo estoy de acuerdo con el 70-30 o sea me parece que 50-50 es un poco es un poco heavy quizás 70-30 es darle a la inteligencia artificial demasiado beneficio a día de hoy pero un 70-30 creo que está muy bien ¿eh? creo que un 70-30 porque la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo pero es verdad que tiene sus riesgos creo que los beneficios a día de hoy son muchísimo mayores que los riesgos y creo que un 70-30 está correcto chicos y vamos a vamos a ver qué riesgos tiene la inteligencia artificial si os parece bien bueno pues el primer el primer riesgo de la inteligencia artificial y esto es un hecho en sí y puede llegar a ser un problema gordo es la privacidad de los datos es decir recopilación y análisis de datos son fundamentales obviamente para la inteligencia artificial pero cuidado porque la inteligencia artificial ha demostrado que no es 100% rigurosa con la protección de la privacidad y con la protección de datos algo que ahora mismo la ley de protección de datos es muy rigurosa es muy férrea y es cierto que ya se está trabajando para que la inteligencia artificial no se salte demasiado esta protección de datos de momento es pronto para decir que se ha conseguido pero por lo menos se ha detectado a tiempo se ha detectado que la inteligencia artificial tiene fallos en cuanto a la protección de la privacidad del usuario y a la protección de los datos del usuario pero ya están trabajando ya están trabajando en ellos aunque de momento no se puede decir que el problema esté resuelto otro riesgo de la inteligencia artificial es el sesgo en el algoritmo es decir los algoritmos de la inteligencia artificial pueden aprender pero pueden aprender de aquella manera y esto no es es decir no es no es un problema de la inteligencia artificial es que puede llegar a ser un problema de las pautas que nosotros le hemos introducido a la inteligencia artificial si el aprendizaje de la inteligencia artificial se produce de una manera errónea porque nosotros lo hemos programado mal pues entonces no le podemos echar la culpa a la inteligencia artificial pero es verdad que la inteligencia artificial en algunos procesos o estructuras tiene deficiencias para entender determinadas pautas o determinadas claves lo que puede hacer que os lo pongo aquí al final puede hacer que tengamos como resultado una discriminación excluyendo a cierto grupo de personas y por lo tanto pues que no nos estemos enfocando a un 100% de nuestro público sino a lo mejor pues a un 60 y claro esto es un problema porque estamos dejando un 40% de clientes potenciales fuera de nuestras estrategias esto sí que puede ser un problema pero también os digo mi opinión personal que hay muchas veces que cuando hablamos de un sesgo en el algoritmo hay muchas veces que no podemos culpar a la inteligencia artificial y es por el problema de nuestra programación ¿vale? Otro riesgo de la inteligencia artificial y este sí que es una realidad es la falta de transparencia ¿vale? Hay muchos modelos de inteligencia artificial pues que tienen falta de transparencia y que puede hacer que sea difícil entender por qué un algoritmo ha tomado cierto tipo de decisión la inteligencia artificial ejecuta pero no nos explica qué le ha llevado a tomar ese tipo de decisiones no es una persona que después de cometer un error nos pueda decir en base a qué ha cometido ese error o qué le ha llevado a tomar esa decisión la inteligencia artificial toma una decisión la ejecuta y no nos pregunta no nos pide permiso directamente la ejecuta y esto hay muchas veces que es pues que puede esconder un problema no solo legal sino también desde el punto de vista ético porque puede tomar decisiones que no vayan bien vinculados a los valores y a la identidad de la empresa ¿bien? cuando hablamos de riesgos de la inteligencia artificial también estamos viendo que se asocia a una pérdida de empleos ¿vale? obviamente queda muy bien y llena muchos periódicos y llena muchos programas de televisión decir que la inteligencia artificial va a hacer que haya muchísima gente que pierda empleos a mí siempre que me preguntan siempre digo que la inteligencia artificial no va a hacer que la gente pierda empleos pero lo que sí que va a hacer es que la gente tenga que ponerse mucho las pilas tenga que espabilar y tenga que aprender de inteligencia artificial pero no porque la inteligencia artificial sea el enemigo sino porque va a llegar a pasar un momento seguramente en un plazo de tiempo corto donde la mayoría de los profesionales van a tener que tener ciertas nociones de inteligencia artificial o si no se van a quedar fuera del entorno laboral con lo cual la inteligencia artificial no va a ser la culpable de que haya mucha gente que pierda su trabajo vamos a ser nosotros mismos los que cuando no nos formemos en inteligencia artificial pongamos en riesgo nuestra continuidad en la empresa y aquí sí que quiero ser todo lo riguroso que pueda o todo lo riguroso que me permitáis porque es verdad que a la inteligencia artificial se la está pintando como la mala de la película la causante de que haya la pérdida de muchos empleos cuando realmente vamos a ser nosotros los que nos quedemos fuera de de esa carrera laboral por no estar 100% formados en inteligencia artificial vale vale lo que sí que es un riesgo de la inteligencia artificial es que confiemos o dependamos tanto de la inteligencia artificial que nos hagamos cómodos vale no sé si si habéis oído la frase críate la fama y échate a dormir bueno pues cuando nosotros vemos que la inteligencia artificial es capaz de ayudarnos muchísimo de acortar los plazos de tiempo de potenciar a todo nuestro equipo humano de tomar decisiones por sí mismo podemos correr el riesgo de decir oye si esto es tan maravilloso pues que lo haga todo la inteligencia artificial y esto hay muchas veces que sí que convierte sí que se convierte en un riesgo vale depender excesivamente de la inteligencia artificial va a hacer que le demos plenos poderes a una herramienta que a día de hoy no es una ciencia exacta y no sea 100% rigurosa cuando llegue el momento que yo estoy convencido de que no estamos muy lejos de que llegue donde la inteligencia artificial sí que sea 100% rigurosa y sí que sea casi casi matemática podremos cometer el riesgo o podemos cometer la influencia de depender o de dejar el 100% de nuestras tareas a la inteligencia artificial siempre bajo una supervisión de un equipo humano porque ya estaremos en disposición de hacerlo pero a día de hoy a mí me parece muy arriesgado depender excesivamente la inteligencia artificial porque hemos visto que la inteligencia artificial también tiene sus errores vale y como decía mi querido Joice nuestro compañero pues efectivamente uno de los riesgos de la inteligencia artificial es la seguridad es decir nos volvemos inseguros y los datos que recopilamos con todos los algoritmos que estamos usando pueden crear una brecha de seguridad que pueda ser pues un caldo de cultivo para hackers para el mercado negro o para la dark web cuando nosotros con nuestra inteligencia artificial tenemos fuga de datos o no protegemos debidamente los datos de nuestros usuarios y tenemos una brecha de seguridad pues podemos tener un problema realmente gordo no solo porque se roben esos datos y se filtren sino también por las multas que nos pueden imponer desde los altos estamentos desde las altas instituciones por haber vulnerado la ley de protección de datos y os puedo asegurar que las multas son bastante elevadas y no son una broma las multas realmente es un problema muy serio otro riesgo de la inteligencia artificial sus costos y la complejidad y esto es un hecho amigos la inteligencia artificial a día de hoy no está hecha para todos los bolsillos y no está hecha para todas las empresas es un elemento muy complejo que requiere de un equipo humano que lo sepa utilizar requiere de un equipo humano que lo entienda y lo pueda guiar y sobre todo tiene unos costes excesivos con el tiempo estos costes se irán reduciendo y la carga de complejidad será menor pero a día de hoy implantar inteligencia artificial en una empresa es algo para lo que quizás no todas las empresas estén preparadas en cuanto a costes y complejidad se nos puede presentar una situación muy seria en la empresa otro riesgo de la inteligencia artificial son los cambios en las regulaciones es decir todo lo que hablábamos antes de la ley de protección de datos que está en constante evolución que cada jurisdicción obra de una manera obviamente esto es un riesgo para nuestra empresa en tanto en cuanto incorporamos inteligencia artificial a nuestras estrategias de marketing si nosotros tenemos un cliente que es global es decir que opera en diferentes partes del mundo pues sin imaginaros el problema que puede ser que nuestra inteligencia artificial no esté actualizada a la legislación de cada país donde operamos pues nos pueden llover las multas porque cada país es un mundo tiene una legislación específica y podemos tener una serie de multas internacionales muy serias vale chicos hasta aquí beneficios y riesgos de las redes sociales estoy de acuerdo con vosotros en que es un 70-30 es decir yo a día de hoy sí que veo un porcentaje amplio de beneficios creo que los beneficios de incorporar inteligencia artificial son muchísimo más elevados que los riesgos pero hay un 30% de riesgos que tenemos que controlar que tenemos que ser conscientes y que nos tienen que hacer ver que la inteligencia artificial no es un oro puro sino que es algo que nos puede dar muchas alegrías pero también nos va a exponer a determinados problemas que tenemos que identificar y que tenemos que saber controlar cuando nosotros hablamos de marketing digital obviamente una de las grandes patas de marketing digital son los canales en redes sociales que es una es un gran escaparate al mundo es una manera de conectar con nuestro cliente potencial es una manera de hacernos atractivos de lanzar un mensaje de tener una línea de comunicación y obviamente las redes sociales son como esa piedra filosofal de nuestro marketing digital como esa gran punta de lanza a través de la cual nosotros pues podemos transmitir determinadas cosas y podemos interactuar con un cliente potencial que quizás ahora mismo no nos conozca pero que es perfectamente factible que a medio plazo incluso nos pueda llegar a comprar bien cuando nosotros hablamos de redes sociales e inteligencia artificial lo que tenemos son una serie de beneficios claros como por ejemplo el primero la automatización la automatización de publicaciones y habrá muchos que digáis bueno programar publicaciones ya se hacía antes de la inteligencia artificial y es verdad hay herramientas como Hotsuite o como Metricool que permite programar publicaciones pero la diferencia entre esas herramientas y automatizar publicaciones con la inteligencia artificial es que si yo programo contenidos con Hotsuite por ejemplo yo soy el que tiene que escribir el texto y yo soy el que tengo que crear esa imagen o ese vídeo con las herramientas de inteligencia artificial eso no me hace falta yo le doy una pauta a la herramienta de tal manera que la herramienta me escribe el texto me selecciona el contenido y lo autoprograma para su publicación en el momento de máxima audiencia esa es la gran diferencia ¿vale? cuando hablamos de automatización de publicaciones hablamos de una delegación casi al 100% nosotros le decimos a la herramienta de inteligencia artificial qué tono queremos qué mensaje queremos transmitir y más o menos qué queremos contar y la inteligencia artificial se encarga de crear el contenido y programarlo que es algo realmente brutal también nos ayuda a la hora de analizar datos acordaros de esa vinculación entre inteligencia artificial y el big data pues imaginaros que si ya con un equipo humano era una fuente de información increíble pues con inteligencia artificial espectacular y ese análisis encima va a hacer que la automatización de publicaciones se vea claramente beneficiada porque cuantas más cosas lanzamos y más datos y más información obtenemos pues mejores contenidos vamos a ir lanzando progresivamente otro de los grandes beneficios de esta unión de redes sociales e inteligencia artificial es la segmentación de audiencia es decir podemos segmentar a la audiencia en función de datos demográficos comportamientos en línea y sobre todo interacciones y comportamientos que hayan tenido con nuestros contenidos anteriores con lo cual nuestros contenidos van a ir poquito a poco estando mejor enfocados y sobre todo van a ser más productivos a mí y por eso lo he puesto en el primero de los puntos creo que la gran ventaja de introducir inteligencia artificial dentro de las redes sociales es poder delegar ese proceso de creación de contenido quizá no al 100% pero sí en un 70% un 80% ya que a la hora de que la inteligencia artificial ya haya captado el tono la filosofía haya visto qué tema funciona mejor qué tema consigue más engagement más interacción ya pueda funcionar solo me parece que esto descarga muchísimo de trabajo a nuestro departamento de marketing digital haciendo posible que se centren en la creación de campañas en el lanzamiento de productos que potencien aún más su lado creativo o su lado inconformista mientras que la actividad en redes sociales casi casi se va haciendo por él solo o sea que esto es súper interesante para mí es uno de los puntos fundamentales de este nexo de inteligencia artificial y redes sociales y aquí quiero volver a haceros una una pregunta chicos chicas ¿creéis que a la hora de automatizar contenidos en redes sociales podemos delegar ampliamente esa función en la inteligencia artificial? vosotros si fuerais los jefes del departamento de marketing digital de vuestra empresa ¿estaríais tranquilos delegando la actividad en redes sociales en una inteligencia artificial pues en un 90% o estaríais intranquilos o qué os preocuparía de introducir esta inteligencia artificial como como gestionador 100% de nuestra actividad en redes sociales comenta Diego 100% tranquilo ya que la segmentación y selección de público objetivo en redes es mediante algoritmos perfecto Diego muy buena muy buena respuesta no solo porque porque es verdad que es mediante algoritmos sino porque acordaros que esos algoritmos nosotros podemos optimizarlos con esta inteligencia artificial es decir que la inteligencia artificial va aprendiendo va optimizando todo eso con lo cual yo la verdad es que Diego llegados a un punto yo también estaría 100% tranquilo otra cosa es que obviamente en una fase inicial pues tranquilo tranquilo a lo mejor no voy a estar pero porque al principio a lo mejor pues hay errores la inteligencia artificial todavía no tiene ese background como para tomar determinados contenidos como como óptimos pero pasado un tiempo con esa carga de aprendizaje yo sinceramente creo que sí que estaría también 100% tranquilo como tú un 80% y el resto lo dejaría revisión del especialista me parece bien y quizás se aproxime bastante a lo que hemos dicho antes con el comentario de Diego en una fase inicial vamos a necesitar esa revisión del especialista esa mano amiga del departamento de marketing de ese equipo humano pero yo creo que pasado el tiempo yo sí que me quedaría 100% tranquilo porque voy a ir viendo que la inteligencia artificial va optimizando todo va cogiendo el camino del aprendizaje y va a llegar un momento donde el 100% de los contenidos estén bien enfocados y bien dirigidos pero sí yo creo que lo que comenta Joyce sobre todo en la fase inicial sí que sería así Elizabeth comenta si lo delegaría para que las empresas se puedan centrar en la creación de contenido y la estrategia en lugar de tareas repetitivas pues es uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial Elizabeth yo también aparte de quedarme 100% tranquilo como dice Diego delegarlo me permite tener más tiempo para crear contenido y para crear estrategias y pensar en estrategias nuevas creo que a día de hoy que un departamento de marketing tenga tiempo para pensar en contenido pensar en ideas nuevas y pensar en estrategias es un lujo porque normalmente no lo tenemos normalmente los departamentos de marketing por la experiencia que tengo vamos un poco a mata caballo y nos tenemos que ocupar un poco de todo pero si esto lo hace la inteligencia artificial pues imaginaros tenemos un tiempo valiosísimo dice Luz la inteligencia artificial puede generar errores en la primera fase en la primera fase después con el tiempo va a favorecer al 100% pues estamos de acuerdo Luz muy en sintonía de lo que decía Diego y lo que apuntaban también Joyce y Elizabeth con lo cual estamos todos de acuerdo que en una primera fase bueno pues hay que estar un poquito pendientes pero después en el momento que el aprendizaje ya se ponga en un nivel adecuado pues podemos olvidarnos un poquito y delegar 100% yo creo que sí cuando seguimos hablando de redes sociales e inteligencia artificial al igual que veíamos cuando estábamos hablando de los beneficios de la inteligencia artificial pues obviamente tenemos los chatbots y la atención al cliente que es fundamental hay mucho cliente potencial que visita nuestras redes sociales para trasladarnos preguntas o dudas acerca de un producto y que tengan una respuesta inmediata 24-7 es fundamental pero los dos siguientes puntos que también los veíamos en los beneficios genéricos pero que he querido recalcarlo cuando hablamos específicamente de redes sociales es que la inteligencia artificial además de adelantarse e identificar tendencias es capaz de detectar un contenido viral y no sé vosotros pero un contenido viral en marketing digital es como encontrar oro en la montaña o sea es quizás lo que todos perseguimos que un contenido nuestro se vuelva viral nos da muchas pistas es una grandísima noticia y hace que el equipo se sienta muy orgulloso porque se ha dado con la tecla se ha hecho algo realmente que se traduce en algo y luego la automatización de los análisis del sentimiento es verdad que las redes sociales pues a ver es un campo abierto y hay mucha gente que nos traslada mensajes desde con un tono positivo pero también hay muchísimo hater y mucha persona con ganas de incordiar bueno pues que nuestra inteligencia artificial sea capaz de automatizar determinados procesos pues está fenomenal porque nos libera de carga que una inteligencia artificial sea capaz de detectar un hater y a lo mejor bloquearlo o de detectar un comentario totalmente fuera de tono y poder denunciarlo ante la red social que proceda pues también es muy importante ¿no? es una carga de trabajo que se nos quita y que nos permite hacer otras cosas dentro de de otros beneficios pues tenemos también la optimización de anuncios la publicidad en redes sociales funciona muy bien y a día de hoy es más económica que la publicidad en Google por ejemplo con sus matices y sus diferencias pero obviamente que la inteligencia artificial nos ayuda a optimizar anuncios en redes sociales pues también es un ahorro de tiempo tremendo y sobre todo la reducción de errores humanos ¿no? en una fase inicial pues podemos permitirnos determinados errores pero si incorporamos inteligencia artificial a nuestra empresa pues es para que las cosas vayan mejor para que nos quiten carga de trabajo y sobre todo para que también seamos más eficaces y más productivos en todo lo que hacemos ¿vale? ok cuando hablamos de mensajes de detección de cliente potencial y de marketing digital tenemos que hablar también lo veíamos al principio de este workshop de canales es decir la diversidad de canales a través de los cuales atraemos a cliente potencial pues es un frente perfecto para la inteligencia artificial o sea la inteligencia artificial imaginaros ¿no? que introducimos inteligencia artificial y solo ejecutamos estrategias en Facebook y en Instagram pues tenemos una herramienta y una ayuda bestial y a lo mejor estamos utilizando un 15% de su potencial pues ya que incluimos inteligencia artificial en nuestra empresa para que ayuda a nuestro departamento de marketing pues vamos a sacarle el 100% de provecho y vamos a intentar que esa inteligencia artificial pues nos ayude a tener una web mejor posicionada y más efectiva a crear newsletters más regulares más enfocadas y sobre todo que puedan ser enviadas a pequeños grupos de población acorde a las temáticas que estos grupos de población piden a tener landing page un poquito más eficaces y más en sintonía con los mensajes comerciales que hagamos a mejorar nuestras comunicaciones a atender a los clientes en tiempos de las cuestiones que perfectamente pueden ser atendidas sin un factor humano cuando tenemos todos estos todos estos canales lo que necesitamos es tener la plena conciencia de que la inteligencia artificial esté desarrollándose al 100% si pretendemos introducir la inteligencia artificial con los costes y la complejidad que representa solo para mejorar la página web pues como decía antes estamos usando una herramienta muy 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 potente pues quizá simplemente para para un 10% vale si hablamos de inteligencia artificial pues uno de los de los grandes protagonistas es chat GPT que yo creo que la mayoría de vosotros tendrá cuenta mira os lo pregunto para que me lo me lo podáis preguntar para que me lo podáis responder si tenéis cuenta en chat GPT y y si habéis creado ya contenido con chat GPT y también si me podéis decir qué feedback tenéis si os ha ayudado mucho si os parece irrelevante si no es tan beneficioso como como pensabais dice Libier muy buena lo he utilizado para tomar algunas ideas o que me apoya a estructurar algo de información para después editarlo darle el tono de la empresa muy bueno Libier muy bueno pues me alegra que tu experiencia con chat GPT haya sido bueno y sobre todo me alegro de lo que comentas que lo has utilizado como base para luego editarlo tú y darle el tono que necesitas acorde al tono y a los valores de la empresa ahora lo veremos pero para mí es una de las ventajas yo no concibo chat GPT como un sustituto de algo pero sí como una ayuda brutal que luego obviamente tenemos que incorporar o adaptar en la medida que queramos Carolina dice el éxito de chat GPT es saber realizar bien los prom la verdad en algunas ocasiones bota información no tan actualizada pero en términos de ideas sí que es buena perfecto Elizabeth nunca lo he utilizado pues Elizabeth es a día de hoy es gratis te creas una cuenta y lo puedes empezar a utilizar digo de momento porque no me extrañaría que dentro de poco tuvieran alguna cuota mensual o algo así porque está empezando a utilizarlo muchísima gente y ha multiplicado el número de usuarios activos o sea que yo te animaría a descubrirlo porque creo que es una ayuda muy importante y te va a gustar Erika lo he usado para fotos no tanto para textos pero sí ayuda para inspirarme fenomenal pues me alegra mucho Erika porque yo también utilizo chat GPT a modo inspiración no lo utilizo para sustituir absolutamente nada ni copio y pego pero como inspiración es verdad que está francamente bien Yoise en mi caso ha sido muy útil reduce mi tiempo en mis tareas laborales brinda buenas ideas si sabes cómo instruir lo que buscas efectivamente es otra otra de las cuestiones Yoise muy bien muy bien detectado para obtener un buen texto o una buena imagen de chat GPT las instrucciones tienen que ser muy buenas y a menudo pues y eso es error nuestro a menudo esas instrucciones no son 100% buenas ¿vale? Erika no sabía que era gratis pues sí de momento sí Elizabeth ¿para qué se utiliza? bueno chat GPT es un conseguidor de contenidos si tú a chat GPT le dices por ejemplo dame 5 beneficios de comer arroz por la noche pues chat GPT lo que hace es hacerte un barrido a toda la información que existe en internet y escribirte un texto sobre esos 5 beneficios que le has pedido eso por texto luego con imagen igual si tú quieres conseguir una imagen X y le das los parámetros acertados chat GPT te va a proponer un montón de ideas Luz Adriana dice es una gran herramienta a nivel empresarial pues yo también lo creo Luz a mí es que me gusta mucho es una ayuda muy importante y también te da muchísima información chat GPT te da una información en segundos que tardarías un rato un tiempo largo en encontrarla por tu propio por tu propio esfuerzo a través de Google o a través de buscadores o sea que sí sí estoy totalmente de acuerdo contigo vale cuando hablamos de chat GPT obviamente como decíais pues tenemos que conocer qué queremos conseguir para que las instrucciones que nosotros le demos al chat GPT sean 100% concretas exactas y en función de eso pues obtengamos los resultados que queremos vale obviamente lo que chat GPT no nos va a dar es un texto 100% adaptado al tono de nuestra empresa a la intención de nuestro objetivo y a un formato vale obviamente eso luego lo tenemos que hacer nosotros como decía el compañero no se recomienda no copiar y pagar sino usarlo como una base como una inspiración a la que luego yo tengo que darle mi toque mi toque humano mi toque o mi plus si yo cojo todo lo que me da chat GPT y lo copio y lo pego estoy lanzando un mensaje que no va a tener el ADN de la empresa que no va a ir con el tono que yo necesito que tenga para impactar en mi audiencia va a ser un contenido plano que no va a ser capaz de tener nada entonces necesito copiar eso y editarlo dándole un poco ese plus que solo nosotros que solo un equipo humano le puede dar vale otras herramientas cuando hablamos de cosas parecidas a chat GPT pues son estas que tenéis por aquí pero que sepáis que no hay solo chat GPT sino que tenéis bastantes más cosas vale bien cuando hablamos de inteligencia artificial y CRM por ejemplo CRM que sabéis que es Customer Relations y Management que son todas esas estrategias herramientas que nos permiten agilizar la comunicación con nuestros usuarios con nuestros clientes analizar qué pasa con ellos qué comunicaciones hay qué historial de compras han efectuado qué gustos qué intereses tienen pues obviamente es otra de las áreas de marketing digital donde nos vemos claramente beneficiados por la inteligencia artificial por ejemplo y como datos aislados para que veáis que ya hay movimiento y que esto de la inteligencia artificial ha venido para quedarse hay tres gigantes el primero es HubSpot que imagino que les conoceréis todos HubSpot adquirió Kenvi que es una startup de inteligencia artificial para implantar su machine learning en la plataforma es decir fue un paso bastante gordo sobre todo porque HubSpot no es pequeño y cuando HubSpot se decide a introducir inteligencia artificial es porque ha visto claramente que el beneficio que iba a obtener compensaba con creces la complejidad que era introducirlo Salesforce que es otro grande compró directamente Tableau para integrar inteligencia artificial en todas las aplicaciones que tiene Salesforce que no son pocas y luego el imperio Microsoft y Adobe optaron por crear por crear de cero un nuevo CRM basado en inteligencia artificial al que llamaron C3AI CRM que es propiedad de Microsoft pero que es un CRM que ahora mismo tiene un 70% de inteligencia artificial y es un software que se está vendiendo y se está contratando pero a un volumen increíble es decir la inteligencia artificial sí que ha venido para quedarse y si hablamos de vinculaciones con CRM pues fijaros que algo tendrá cuando los grandes de los grandes tienen claro que hay que introducir inteligencia artificial si hablamos de esta inteligencia artificial y estrategias de PET es decir estrategias de pago publicidades campañas etcétera podemos hablar de determinadas aplicaciones que no sólo administran y gestionan presupuestos que veíamos que era uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial que era capaz de tomar decisiones ajustando presupuestos sino que también combinan hallazgos entre unas y otras y lo utilizan como una gran fuente de información para tomar decisiones que benefician que optimizan esa inversión y que van a hacer que el retorno sea claramente mayor tenemos diferentes opciones como puede ser ADEX que es una plataforma que optimiza campañas de Google y Facebook es decir ya no tenemos nosotros que estar detrás de la optimización de Google y de Facebook sino que ya hay una herramienta de inteligencia artificial que nos ayuda a optimizarla o que directamente si nosotros le damos permiso la optimiza por sí sola que es una ventaja interesante quizás me pasa igual que en la creación de contenidos de redes sociales quizás en una fase inicial pues no me sentiría muy cómodo delegando al 100% que la optimización de las campañas en Google y Facebook la haga una herramienta de inteligencia artificial pero en cuanto a esta herramienta coja un poquito de aprendizaje yo creo que va a ser interesantísimo y nos va a quitar bastante carga de trabajo y luego está otra que es Exop que es la segunda más importante ahora mismo que automatiza campañas de Facebook Ads no solo optimiza sino que es capaz de tomar decisiones sobre qué campañas crear qué campañas no crear y dotarles de un presupuesto y una duración sería una herramienta que crea una campaña de cero por su propia voluntad porque ha visto una oportunidad o ha visto una situación idílica y directamente crea esa campaña porque cree que puede ser interesante a mí Exop me fascina he podido probarla porque tengo un cliente que ya la tiene y es verdad que asusta asusta porque toma decisiones que yo me he preguntado cómo ha sido capaz de tomar esa decisión si a mí me hubiera costado un tiempo jugármela pero la verdad que es que está muy bien sobre todo también comentaros que los propios Google Ads y Facebook Ads tienen ya herramientas internas de inteligencia artificial para ayudarnos a mejorar los anuncios y optimizar el rendimiento de las campañas antes era 100% más nuestro y es verdad que ahora Google y Facebook pues de manera automática gracias a esta inteligencia artificial nos ayudan a que las cosas vayan pues un poquito mejor y tengamos mejores resultados sin tener que ser expertos o sin tener que estar todo el día optimizando estas cosas vale bueno chicos espero que os haya gustado hasta aquí el workshop vale pregunta Joyce ¿qué inteligencia artificial utilizas actualmente? pues a ver nosotros es que al trabajar con diferentes empresas tenemos diferentes como os he comentado trabajamos con una empresa Exot que como os he comentado ayuda a optimizar campañas de Facebook y de Google y la verdad que funciona muy bien utilizamos mucho ChatGPT como base como creación de contenidos y bueno pues también hemos utilizado ChatGPT para ayudar a clientes a lanzar pequeños ebooks que luego utilizamos como un lead magnet en campañas de tráfico o campañas de captación utilizamos también ChatGPT para detectar palabras clave en páginas web de sectores complejos y también nos ayuda bastante y sobre todo de cara a la creación de campañas en redes sociales nos gusta mucho text porque nos ayuda mucho a detectar palabras clave te detecta palabras clave teniendo en cuenta tu sector y el producto que vendes y luego además es súper personalizable porque también puedes introducir parámetros de quién es tu cliente potencial con lo cual el texto que te propone la aplicación de inteligencia artificial va muy enfocada a que des en la tecla tanto en concepto palabra clave y tono para que ese cliente potencial entienda que le estás hablando a él esas son las que las que utilizamos actualmente muchas gracias a todos por haber querido estar este ratito con nosotros tanto conmigo como con EAL de Business School y aprender un poquito de lo que es la inteligencia artificial sus beneficios sus riesgos que podemos obtener de una inteligencia artificial en redes sociales en contenido en CRN así que siempre gracias a vosotros Ángela qué buena información la que hemos podido adquirir hoy preparándonos para un futuro de innovación inminente desde la inteligencia artificial para nuestras empresas pues Ángela me das una alegría porque justo era lo que perseguíamos cuando nos planteamos en EAL de Business School que queríamos lanzar este workshop lo que queríamos era abrir los ojos sobre realmente la importancia que tiene y lo que representa la inteligencia artificial en el marketing digital de ahora mismo justo lo que comentas ese futuro de innovación que es inminente pues fue nuestro motor para sacar este workshop así que me das una alegría enorme con lo que me trasladas y te agradezco obviamente el comentario Elizabeth ha sido genial usted siempre explica muy claro los contenidos y fáciles de entender muchas gracias Elizabeth oye me vais a vais a hacer que me que me ponga colorado trabajo en una empresa minera que no aplica la inteligencia artificial pero siempre es interesante estar acorde con el desarrollo y la veracidad de los cambios quisiera que me pusiera un ejemplo sobre cómo la inteligencia artificial puede predecir tendencias vale pues Elizabeth realmente lo de predecir tendencias es lo más sencillo que hace la inteligencia artificial porque imagínate cuando estábamos hablando de chat GPT que cuando queremos conseguir una información chat GPT lo que hace es barrer toda la información que encuentra en internet y proponernos en formato y forma todo lo que nosotros le hemos preguntado a la hora de detectar tendencias es un patrón muy parecido la inteligencia artificial barre todo lo que está pasando en tiempo real y cuando cuando le resulta raro que determinadas palabras clave o determinados patrones de búsqueda tengan un pico pues es cuando nos lo comenta ¿no? imagínate que estamos haciendo una campaña de Google Ads y que vendemos un producto concreto pero lo estamos vendiendo acorde a los patrones de búsqueda que hay hoy si mañana surge un patrón de búsqueda nuevo gracias a la inteligencia artificial nosotros podemos reaccionar a tiempo editar esa campaña y darle prioridad a determinadas palabras clave cuando la inteligencia artificial decimos que puede predecir tendencias es porque en un momento dado analizando todo lo que nosotros le decimos que analice y que siga de cerca observa que hay un pico que no es el que normalmente suele tener y por eso está prediciendo esa tendencia que puede ser un cambio puntual y no llegar a convertirse en una tendencia o puede ser un cambio interesante y un cambio realmente denso y traducirse en una tendencia con lo cual pues hemos sabido reaccionar y estamos a tiempo de modificar todo lo que nosotros estábamos haciendo para que realmente sea exitoso Víctor dice si actualmente no estoy con inteligencia artificial y quisiera dar mi primer paso con qué estrategia piloto podría iniciar para identificar mi proceso inicial gracias por este contenido bueno gracias a ti Víctor pues a ver si no estás con inteligencia artificial Víctor quizá lo que yo te diría es que te iniciaras con chat GPT porque creo que a día de hoy es una manera sencilla de empezar a utilizar la inteligencia artificial y que también intentaras tener algún acceso a herramientas de inteligencia artificial de creación de contenido para redes sociales creo que sería muy interesante yo así a bote pronto no me metería con temas de inteligencia artificial vinculadas con CRM con análisis de datos porque te va a resultar demasiado complejo si no tienes una base predefinida pero creo que esa base la vas a poder cimentar con chat GPT y alguna aplicación de inteligencia artificial con creación de contenidos suficiente yo creo que te va a venir bien te va a gustar te va a sorprender y con eso seguramente vayas a querer ir a por más pero mi primer paso el consejo que te puedo dar Víctor es ese Erika por mi lado todo claro muchas gracias ha sido muy útil muchas gracias Erika te lo agradezco José Luis hombre mi tocayo José Luis dice muchas gracias por darnos las bases para poder trabajar con inteligencia artificial excelente presentación pues muchísimas gracias José Luis sois muy amables y muy generosos en vuestros comentarios Luz dice muchas gracias por la oportunidad de aprendizaje y conocimiento en marketing digital poder innovar y aplicarlo en nuestra empresa Luz es súper importante esto que comentas la inteligencia artificial nos ayuda mucho a potenciar nuestro marketing digital pero necesitamos entender que tenemos que seguir innovando tenemos que seguir peleando y siendo inconformistas y luego a la hora de aplicar todo esto toda la inteligencia artificial en nuestra empresa saber que no lo podemos aplicar todo de golpe y que a lo mejor hay dos o tres pasos iniciales que necesitamos dar antes de plantearnos quizás una inteligencia artificial un poquito más contundente yo iría paso a paso como como le he comentado a Joyce pero creo que la inteligencia artificial es una ayuda muy importante y que sobre todo nos deja mucho tiempo para innovar y que es fundamental para las empresas de hoy en día Joyce dice ¿podríamos ver por medio del uso de ChatGPT en pantalla una estrategia de marketing sobre un producto ficticio? Pues Joyce si quieres porque este sería el siguiente paso y ya lo estamos pensando desde Alde seguramente lancemos otro workshop dentro de poco aterrizando todo esto ¿vale? o sea os llegará una notificación a todos los que habéis estado en este workshop para esta parte que era un poquito más de abrir los ojos abrir mente y tener una base un poco más teórica más más terrestre y luego lo podemos aterrizar en un tema real o sea que si te parece tendremos otro workshop donde aterrizaremos todo esto en casos reales para que realmente podáis ver que esto es es factible y que cuando hablamos de ChatGPT realmente podemos trazar una estrategia de marketing sin ningún tipo de problema y realmente también aprenderemos cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para crear contenido 100% o para potenciar nuestro email marketing o sea que quédate pendiente porque seguramente muy pronto tengamos ahí ese workshop excelente clase pues muchísimas gracias Joyce muy amable muy amable agradeceros muchísimo que hoy hayáis estado con el Alde Business School y conmigo queriendo aprender sobre inteligencia artificial agradeceros muchísimo también la participación y vuestras respuestas a las preguntas que os iba planteando he visto mucho entusiasmo realmente he visto mucho interés por lo que era la inteligencia artificial y por cómo podíamos potenciar todas nuestras estrategias de marketing con inteligencia artificial realmente ha sido una alegría encontraros por aquí ver ese entusiasmo y esas ganas de aprender os agradezco mucho la compañía y la participación espero veros muy pronto y ya sabéis que para lo que necesitéis el Alde Business School está a vuestra disposición muy atentos a ese workshop que haremos en breve aterrizando todo esto y por mi parte mandaros un abrazo muy fuerte cuidaros mucho muchísimas gracias por haberme acompañado estas casi dos horitas que hemos estado aprendiendo juntos de inteligencia artificial y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre